¡Suscríbete al canal! Con los pupilentes Que todo el tiempo Tú ves a todos los actores Partimos de un nivel, por supuesto Hay grandes actores Partimos de un nivel, por supuesto Todos están muy bien, menos Johnny Depp Johnny Depp me parece que Es un actor O sea, está tan Contiene tantos prostéticos Trae la peluca, el pupilente Que parecería que Tuve dificultades para actuar Fíjate que, bueno, la película habla De un criminal llamado Jimmy Bulger, Jimmy Whitey Era su apodo, Whitey Bulger Que es un criminal Del sur de Boston Que pacta con el FBI Es decir, el FBI Lo vuelve informante a través de Un agente del FBI Que es su carnal del barrio de toda la vida Lo que se reconoce como Southie El sur de Boston es la zona Pues digamos que la zona Más pobre de Boston Y pues ahí el barrio es el barrio Entonces uno de ellos llega al FBI Otro de ellos se vuelve criminal El hermano de Whitey Bulger Se vuelve senador Este, y luego hay Alianzas Entre ellos tres Por decirlo de una manera Entre los que sí hay definitivamente Alianzas Es entre la gente del FBI Y Whitey Bulger Entonces pues Lo que quieren es agarrar a la mafia italiana Él es irlandés Igual que su carnal del FBI Entonces pues Él es de poca monta Lo que nos importa son los italianos Los italianos Entonces Básicamente lo vamos a dejar hacer Lo que quiera Si no es vender droga Y no es matar Lo vamos a dejar hacer Lo que quiera Pero por supuesto Al final de la película Mi mujer y yo especulábamos Porque se llama Black Mass En inglés Misa negra Pues en una misa negra Invocas al diablo Que eso es exactamente Lo que hacen Y en mi opinión Tú ves El personaje que hace Johnny Depp Y yo en lo que discrepo contigo Es una especie de vampiro O sea Si parece como otra cosa Que los otros Pero es porque Es una especie de Es como un demonio Pero te saca de la De la convención de la película Porque estás viendo justamente Al Drácula De Bram Stokers El Bram Stokers Drácula de Coppola Si Es lo que parece O Nosferatu De Murnau Si Pero Tendría que no parecerlo Y remitirte a eso Aquí sucede Que lo ves Lo ves maquillado Ahora Dices ¿Por qué está este señor maquillado? Si todo el mundo no luce tan normal Porque le gusta el entaconamiento Mira Pues sí Porque Robert De Niro En Corazón Satánico Sale de Lucifer Sí Y solamente una vez Se le ponen como los ojos amarillos Ya cuando al final Dice yo soy De Diana Salazar Pero toda la película Pero toda la película Si lo ves Y si con su actuación Te da Yo lo que creo Es que Yo lo que creo Es que mi Johnny Depp Dijo Aquí está mi momento Brando Ajá Y yo voy a ser a Don Corleone Voy a pasar a la historia Como otro Don Corleone Es posible Es posible Pero en el caso del Padrino Era otra época No sé si veamos ahorita El Padrino Y encontremos que Mi Marlon Brando Está Este De alguna manera Con prostéticos y todo No No Esa película no envejece No envejece Bueno Esa es la película perfecta Ahí está No envejece Ni medio minuto Y aquí Vayan a ver la película A mí la película es muy interesante Por supuesto Es una larga película Porque te habla De un pacto criminal Como bien lo dice el título Pero es más adecuado Este Misa Negra De estas alianzas Que Ustedes que dicen Que los que creen Que en Estados Unidos No hay corrupción Es que la corrupción Allá es Entre países Ajá ¿No? La corrupción De la pobrecita Que tenemos aquí Ya tiene muy poca Más civilizada La corrupción de allá No, no es civilizada Es peor Mi vida Se meten con países ¿Cómo va a ser civilizada? Bueno, pero Más organizada No, peor De más dinero Este, la corrupción Es el crimen organizado Es el crimen organizado Pero Es peor esta corrupción Es venderle armas A Irak A Irán Para que peleen Eso es peor Es distinta Aquí es corrupción Pobrecita Es distinta Digamos, la semana pasada Y lo pasaron Como video chistoso En las mangas del chaleco Este, ahora sí Que no le veo lo chistoso Un tipo Golpeando a un policía Así, abaratando A un policía En Estados Unidos No pasa eso En Estados Unidos Un policía te detiene Y te cuadra Seas quien seas No es así de Estoy bien Soy quien soy No, pero puedes ver Algo como Te acuerdo que pasó De Rodney King Claro Exacto Allá se dan casos De brutalidad policíaca Aquí no Aquí es al revés Aquí termina casi Cualquiera Los intimida Por un número de razones O al revés O al revés También Sí Los matan Y se esconden ¿No? Pero es diferente Pero bueno El asunto El asunto es que es diferente Pero Pero El asunto es de esta película Misa negra Tienes que tomar en cuenta Que a mí Johnny Depp Si no se maquilla Y no se entacona No es feliz Lo que te digo Es que a mí como espectador Pues sí ya Pero ya pues Así ya Ahora Hay un momento Que se haga el cambio de sexo Y sea feliz ¿Se acuerdan de Charlie La fábrica de chocolate? Sí Empieza la película diciendo Bueno había un hombre Llamado Willy Wonka Que abrió una fábrica De chocolate En la que producía Los mejores dulces Del mundo Y todo el mundo Trabajaba ahí Y este pueblo Era próspero Gracias a ese gran empresario Willy Wonka Hasta que Alguien entre sus empleados Empezó a robarle Sus secretos Y la competencia Empezó a usar sus secretos Así que mandó Cerrar la fábrica ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí Y el planteamiento De esta es Son Perdón Whitey Bulger Que es el mismo Johnny Depp Es un criminal De poca monta Que estuvo en la cárcel Este, sí, ya había estado En la Alcatraz Este, no en cualquier cárcel Además Este, hace este pacto Con el FBI Uno Y dos Sufre una pérdida muy fuerte No les digo Este, pero sufre una pérdida Se le muere a alguien Muy cercano Muy querido Y eso Lo convierte en un hombre Que no tiene nada que perder Este Entonces Sugiero un ejercicio divertido ¿Ves el principio De Willy Wonka Y la fábrica de chocolate? Y entonces El señor Wonka Mandó cerrar la fábrica Y empiezas a ver Misa negra A partir De que Whitey Bulger No tiene nada que perder Y te imaginas Que es la misma película Así ya como Es divertido No, no es divertido ¿Y sabes que también es buenísimo? Si ves Los Infiltrados Antes Y tomas en cuenta Que el personaje De Johnny Depp Es el personaje Que inspira En el que está inspirado El personaje De Jack Nicholson O sea El personaje De Jack Nicholson En Los Infiltrados Es un personaje De ficción Basado en este personaje De la vida real Que hace Johnny Depp Entonces Verlos infiltrados Y ver luego Misa negra Es una gran cosa O al revés Ver Misa negra Y luego verlos infiltrados Y saber que Johnny Depp Podría ser Y que Johnny Depp Y Jack Nicholson Son digamos El mismo personaje Es interesantísimo Es como un complemento Y en medio Willy Wonka Willy Wonka O sea Te quedas sin vida Miren Tú ya estás como Hoy en la mañana Que fui por un café Había una jotita Que le dice a la otra ¿Cómo estás? Aquí sudando la tacha Pero muy detrás Y le dice Aquí sudando la tacha Hombre ¿Qué? Y me quedé Y le dije No, pues vas bien En la vida Sudando la tacha ¿Qué te parece? No metas a Willy Wonka En la ecuación Porque no me van a dar ganas De verla ¿No quieres a Willy Wonka? Pues sí Pero no me lo quiero imaginar ¿Y luego no lo quieres ver Matando gente? No, no sé No sé Estaría chistado El asunto es que así te encantó Me pareció una gran película Van a nominar Lo van a nominar A los carreres Probablemente Probablemente Porque les gusta ese tipo de cosas A los de la carrera Y si no se va a quedar como Como en el Híjole Por un pelito no entró Pero es altamente probable ¿Sabes quién está muy bien? El que sale del FBI Muy bien Qué gran actor No sé cómo se Ni siquiera me acuerdo También está muy bien Edgerton se llama Este Y Benedict Cumberbatch Está muy bien Y la hija de Melanie Griffith Y de Don Johnson Dakota Johnson Sale Ella es la mujer La querida esa que tiene La querida que tiene Exactamente Es la hija de Don Johnson Qué bien está La de las 50 sombras de Grey Es ella Es ella Está muy bonita además Muy bonita No, sale una bola de actores Benedict Cumberbatch Que sale del hermano Sale del hermano Que ya te fijaste Que Benedict Cumberbatch Tiene la boquita así Sí Tiene como el labio Tiene una carita bien corta Sí, es que tiene una cara muy Muy interesante Rara e interesante Bueno, ya viste que Están quejándose Del personaje que hace En Zoolander 2 En el Zoolander 2 Aparece unos O sea, aparece un momento Ajá Como un modelo Que se llama Orl O sea, todo Ajá La gente se está quejando Y dicen que eso es Transgénero Fobia Ah, ya, ya Y les contesta No, y le dice Y ustedes son Old Old Exacto Ustedes son viejos Exacto Entonces que se quiten Los que se quejen Los de la tercera edad Que hay tercera edad Fobia O no sé qué Como le quieran decir Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de BBS Radio BBS Radio